Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Dame un chance, cosa buena Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Por abandonarte sin tener razón Por abandonarte sin tener razón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor La segunda razón es que no sabía Que eras sincera, fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escúchame Mami Remordimiento en mi corazón Y yo te pido Oye perdón Dame un chance Ya tu veras que siempre seré Ay tu papi Para que sepas mami Como me siento Sé que en esta vida Sé que en esta vida mamá Me merezco otra oportunidad Yo te juro Hay cosas buenas Siempre te diré la verdad Para que sepas mami Como me siento El remordimiento es lo que yo siento Remordimiento Oye por dentro Porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor Yo no quiero Para que sepas mami Como me siento No 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 Oye Gustavo, abre paso, que ahí viene Miguelito Miguelito Ay, yo te digo que me siento muy mal por dentro ¿Cómo me siento? El remordimiento, remordimiento es lo que yo siento Tú te inviertas en mi corazón, pido perdón, pido perdón, pido perdón ¿Cómo me siento? Porque te quiero, porque no puedo, oye, sin tu amor ¿Cómo me siento? Ay, ven aquí, este papi, oye mami ¿Cómo me siento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!